hola muy buenas bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a aprender y vamos a continuar con el curso de sql pues bien en este caso vamos a aprender y vamos a practicar la sentencia alter vale para alterar en este caso una tabla y vamos a aprender a borrar una tabla o por defecto añadir una nueva columna vale en este caso si queremos cuando digo campo vale y campo columna columna campo es absolutamente lo mismo vale simplemente vamos a poner nuestro query vamos a crear una nueva base de datos create database como siempre ponemos por ejemplo obra vale ejecutamos ya tenemos aquí nuestra base de datos obra ahora únicamente creamos una tabla vale que se va a llamar en este caso empleados ponemos punto y coma ponemos el nombre que va a ser de tipo barchar que va a tener de longitud 20 caracteres va a ser nuestra clave primaria vamos a ponerle not null ya que es algo imprescindible apellidos que va a ser el tipo barchar nuevamente va a ser de 30 caracteres de longitud no para el número de teléfono que va a ser tipo entero vale perdón teléfono que va a ser de tipo entero y la dirección por ejemplo que va a ser de tipo barchar cuya longitud va a ser de 35 caracteres vale así de sencillo ahora únicamente si ejecutamos ya tendríamos nuestra tabla creada vale esto lo podríamos borrar actualizamos y aquí como va y vale pues tendríamos nuestra tabla vale y aquí nos pondría el nombre de nuestros campos vale o columnas con el tipo de datos que le hemos asignado ahora bien si queremos por ejemplo insertarlo vale sin que haremos insertarle registro pues vamos a hacerlo algo rápido inserto ponemos el nombre de nuestra tabla que en este caso es perdón es empleado cuyos campos son un nombre apellidos teléfono dirección vale ponemos valores y ahora entre paréntesis vamos a asignarle unos valores que en este caso unos valores a nuestros registros en este caso vamos a suponer que el nombre sea alfonso vamos a suponer que el apellido sea león gutiérrez que su número de teléfono sea 666 555 444 y que su dirección sea por ejemplo avenida que os digo yo alonso copérnico por decir algo vale aquí me estoy inventando completamente ustedes pueden poner lo que caray si ejecutamos vale aquí nos va a decir que hay un fallo que en este caso es empleado y es porque es empleado a la tabla vale simplemente cogemos ahora ejecutamos vale no lo va a validar ahí faltaba una letra y únicamente se sabe una consulta vale ya avanzó un poco de para lo que va a venir los siguientes vídeos y ponemos en este caso empleados vale ya tendríamos como en el vídeo anterior vimos nuestro nuestro registro ya insertado aquí he puesto alfonso no sería alfonso vale pero bueno ahora bien que queremos hacer si queremos por ejemplo borrar una tabla vale como he dicho anteriormente ponemos alter table y tenemos que mencionar el nombre de nuestra tabla que se llama empleados vale posteriormente ponemos drop vale column indicándole que queremos borrar una columna y el nombre de la columna en este caso vamos a suponer que queramos borrar la dirección pues si ponemos dirección vale punto y coma y le damos vale ya no habría borrado nuestra columna dirección ahora bien si queremos nuevamente vamos a comprobar que no lo haya validado y que no lo haya ejecutado correctamente simplemente poniendo select from en este caso para empleados vale si ahora nosotros esta línea por ejemplo la cogemos y la ejecutamos como veis no tenemos aquí nuestra columna que anteriormente si teníamos nuestra columna dirección porque la hemos borrado con esta sentencia vale como está con esta ejecución o bien ahora bien si canos por ejemplo agregaron una columna nueva vale a diferencia del drop ponemos a vale para agregar a la columna el nombre de nuestra columna nueva vale que va a ser por ejemplo vamos a suponer lo digo yo pues vamos a poner en que acaso o sea aparte de esto vamos a poner por ejemplo compañía vale para saber en qué compañía o aseguradora está vamos a poner por ejemplo el tipo de datos que queremos vale vamos a poner que sea por ejemplo el tipo parchar y le asignamos en este caso pues la longitud que queremos en este caso vamos a poner que la longitud sea de por ejemplo 30 vale si simplemente cogemos ahora ya ejecutamos nos lo va a validar vale directamente vamos a coger vamos a comentar esto sería aquí está para borrarlo ahora bien nosotros habríamos cogido y habríamos ya pues en este caso alterado nuestra tabla y lo único que habría que poner es select from en este caso vamos a comprobar que lo que hemos hecho se nos haya ejecutado seleccionamos en este caso el nombre de esta tabla que es empleados y si ejecutamos vale pues simplemente tendríamos que coger vale le damos al rayito y como veis vale se nos ha asignado en este caso en nuestro campo o nuestra columna compañía vale así sería todo vale espero cual ha servido el vídeo y nos vemos en el siguiente